En octubre de 2017 se publicó el primer número de la revista bimestral Transcreciones, un proyecto editorial iniciado por Gustavo Sainz, escritor, catedrático universitario y figura clave de las letras de la segunda parte del siglo XX mexicano, con la participación a la par del fotógrafo Alejandro Senker y que, finalmente por una enfermedad del escritor Gustavo Sainz, se tuvo que cancelar. Hoy el proyecto es recuperado por el periodista y escritor Víctor Roura en la dirección general. Pero, ¿quién es Víctor Roura? Su trayectoria lo define como el periodista cultural por excelencia, fundó las secciones culturales de los diarios El Financiero y La Jornada y ha abonado con más de 50 libros los espacios de cultura del país, aportando gran enriquecimiento. Cuando apenas cumpliría los 17 años de edad y estudiaba la preparatoria, en noviembre de 1972 apareció el primer texto de Víctor Roura sobre un tema prohibido en el país por aquellos tiempos, el rock. Empezó dirigiendo en la UNAM la revista México Canta, después vinieron revistas independientes como El Seppelin y Sesión para Asaltar. Víctor Roura debutó en 1977 en proyectos periodísticos como Uno Más Uno y apareció en su primer libro, Reflexión Tardía. Fue productor y guionista de La Hora de Bellas Artes y de la sección El Cuento Corto en Radio Educación. Al año siguiente, en 1978, dirigió el periódico rockero Melodía 10 años después, donde invitó a colaborar, entre otros, a Juan Villoro, Alain Derbez, Rafael Vargas, Guillermo Zampeiro, Carlos Chimal y Alberto Blanco. Cita José Agustín en Contra Cultura en México. Ahí Víctor Roura permaneció año y medio para continuar después en el Uno Más Uno como jefe de Información Cultural. Emigró de este periódico junto con un numeroso grupo de periodistas en 1983 para fundar La Jornada en septiembre de 1984, donde permaneció como jefe de la sección cultural un año. En ese tiempo, publicó el libro Negros del Corazón. De 1986 a 1987, Víctor Roura estuvo dirigiendo el periódico Las Horas Extras, un tabloide cultural de editorial Seremos, sociedad anónima de capital variable llamada así por sus dueños. Las Horas Extras tuvo como editor gerente a Víctor del Real, a Jesús Miguel López como subdirector editorial y al novelista Agustín Duramos como jefe de redacción. Colaboraban el escritor José Agustín, el comunicólogo Raúl Trejo del Arbre, la poeta Miriam Moscona, el periodista y crítico teatral Fernando de Ita, el fotógrafo Fabricio León, el caricaturista Ahumada y otros más. Sin embargo, en 1988, Rogelio Cárdenas Armiento, fundador y dueño del periódico El Financiero, invita a Víctor Roura a formar la sección cultural de este medio y ahí permanecería 25 años hasta que llega la modernidad con un nuevo propietario en el año 2013. Víctor Roura ha impartido clases de periodismo en la UNAM y diversos cursos vinculados al ejercicio periodístico en distintos estados de la República. En el año 2009 recibió el Premio Nacional San Luis al mérito editorial. En su haber, tiene medio centenar de libros publicados entre periodismo, poesía, ensayo y narrativa. En febrero de 2015, funda y dirige La Digna Metáfora, un periódico catorcenal único en su tipo en Hispanoamérica, abocado al ejercicio de la prensa cultural. A partir de octubre de 2017, Víctor Roura está encabezando junto a Alejandro Senker Transgresiones, una revista minestral internacional con circulación simultánea en Argentina, Colombia, España, México y Perú, cuya temática es la literatura, la cultura visual y peros. Víctor Roura está encabezando junto a Alejandro Senker, la cultura visual y peros. Víctor Roura está encabezando junto a Alejandro Senker, Víctor Roura está encabezando junto a Alejandro Senker. Gracias.